Para el García y para los García ¡Ey! ¡Tú! ¡Deja de pensar en un futuro terrible! ¡No te la metes mal! ¡De tu destino a tu idea! ¡Dios disparos! ¡En tu cielo! ¡Dios disparos! ¡De una vez! ¡Dios disparos! ¡Para todo tu cerebro en la pared! ¡Ey! ¡Chaval! ¡Qué tal mejor! ¡Ya te lo dije muchacho! ¡Ahora! ¡Tú! ¡Lo sientes bien! ¡Tu problema se acabará! ¡Dios disparos! ¡En tu cielo! ¡Dios disparos! ¡Ya lo ves! ¡Dios disparos! ¡Apagó! ¡Y la luna hacía bien! ¡Ah! ¡Oh ha! ¡Oh ha! ¡Me lo da poa! ¡Oh ha! ¡Oh ha! ¡Me lo da poa! ¡En el cielo! ¡Tú estás! ¡Soy una túnica blanca! Y piensas que quizás lo tuyo no es tocar el arma Te agobias más y más, pero no tienes remedio No te puedes matar, porque está morido el muerto ¿Quién disparó? Ya lo ves, ¿Quién disparó? Jódete, ¿Quién disparó? Tocó todo tu cerebro en la pared ¿Quién disparó? Ya lo ves, ¿Quién disparó? Jódete, ¿Quién disparó? Tocó todo tu cerebro en la pared ¿Quién disparó? De una vez, ¿Quién disparó? ¿En tu cien? ¿Quién disparó? Jódete ¡Quién disparó, Quién disparó, Quién disparó! ¡Habla, baila! Y caminando por la calle sin un duro No pienso nada ni siquiera festiculo Yo soy auténtico, yo os lo juro Pero es que mejor te refugio con mi aspecto Si llevas presa, asustas a los viejos Si llevas greña, te llamarán más raro Vuestra ilusión es que ellos hayan dominado Eso es el millón de vosotros es el cargo ¡Ingorante! 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 Si te lo curro, me miras de arriba a abajo Es un machino, seguro que es un drogado Pero no sabes que tu hijo lo ha educado A ti fue a todos los millones que robaron En India fija, no hay en todo una pensada ¡Ingorante! Si el barrio sabrá que soy un depredado ¡Ingorante! ¡Mira mi cruz! ¡Pare lo necesario! ¡Para poder hacer nuestro comentario! ¡Ingorante! 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 ¡Cas, cas, cas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oye, lo juro por mi padre, tío, aquí hay una cerveza. Una cervecilla, algún colega que haya por aquí. Mari, Luis, Pepe, Antonio, traemos una cerveza. ¡Ahí viene todo el barrio! 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 Gracias.